Si hay algo, tengo que poner la prueba reveladora. Pero hay algo raro acá, lo que está pasando. ¿Quién es esa señora? Pregunta de chusma, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo le vas? Buen día. Eso, ¿quién es? Nicolás, encantado. ¿Cómo estás? ¿Bien? Buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué le pasa? Perdón, perdón, Nico. Sí, a ver. Creí que no llegaba, te digo la verdad. Hola, buen día. ¿Qué tal, Nico? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El momento más importante del programa, pero... No puedo creer que... Perdón, buenas tardes. ¿Pasa gente así porque sí? ¿Qué onda? No, no, yo soy la mamá de Gisela. Ah, la mamá de Gisela. Ah, mucho gusto. Encantada. ¿Cómo es tu nombre? Graciela. Graciela, ¿cómo te va? Bien. ¿Sos la abuela de esta criatura? Bueno, bienvenida. Gracias. Bueno, ¿felizmente abuela o no? Sí, claro, felizmente abuela. Qué lindo. Pero imaginate la situación con este tipo. ¿Quién es este tipo para vos? ¿Quién es Ricardo para vos? Yo quiero saber la verdad. Quiero saber si mi hija es el papá de mi nieta, si la situación es verdadera. Si él es el padre. Me suena raro todo esto. ¿Hay algo raro para vos? No sé, no sé. Yo no puedo creer todavía que esta persona se borra. Se borre. No sé cómo me están descolocados. Hoy me han descolocado todo el día en este programa. Bueno, pero yo quiero saber la verdad. ¿Por qué se borró? Yo entiendo. Pero entrás acá al programa y hacés una pregunta que ni siquiera habíamos charlado. O sea, ¿vos ni siquiera sabés si tu hijo es hijo de él? Yo no dije eso. Quiero saber que se haga cargo. Que se haga cargo de lo que hizo. ¿Vos no sabés si tu hijo es hijo de él? Ella está suponiendo algo. Es como que están... Hagamos una cosa. Ubícate acá. Ubícate allá, por favor. La prueba reveladora. ¿Tengo que tirar los números de vuelta o carga de una? ¿No los tiré nunca los números? Está una cosa. ¿Viste una cosa de acá? Eh, claro. Bacamos segundo y ahora charlo. Les parece una derivación. Otro quilombo. Esto es así. ¡Repreba reveladora en tres! ¡Dora en tres! No, no, no. No, no. Así no, querés. Vamos de vuelta con ese número. ¿Qué programa hoy, chicos? Toma dos. Tremendo. Les pido concentración absoluta. Tremendo. Porque esto no es joda. Bueno, dale. Estamos con vos. Prueba reveladora en tres. Ahí vamos. Vamos. Prueba reveladora en dos. Prueba reveladora en uno. ¡Ay, ya! Bueno, si lo que dice esta señora es así, estamos en un quilombo tremendo... No sé, que se sepa la verdad. Prueba reveladora, prueba reveladora. ¡A ver! Hola. ¿Cómo estás? ¿Me dejo esto? ¿Qué es esto? Graciela, su hija Gisela. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De toda esta plata? Se merece eso mucho más. ¿Pero estás segura vos? Sí, lo mirá, que es re segura. ¿Estás segura? Poso, doy champán, por favor. ¿Qué? Perdón que es Navidad ya, chicos, yo... Basta, basta. ¿Por qué te dio plata? ¿Por qué le diste una cartera llena de plata? Quiero saber, la verdad. ¿A vos te dieron plata? Mi hija, sí, pero no sé de dónde la sacó. ¿De dónde sacaste tanta plata, corazón? Eso le corresponde... Para, vení, ubicate acá, por favor. Eso le corresponde todo a ella. Es más, yo le daría mi departamento también a ella, así que... ¿Qué? Ya, a ver, para... ¿Qué estás diciendo? No estoy entendiendo nada. Es embucha, no entiendo nada. No entiendo nada, no entiendo nada. ¿A vos te dieron plata? No, a mí no me dieron plata. ¿A alguien de acá le dieron plata? No, me encantaría. Perdón, ¿qué pasó? No, la verdad que sí, pero no. Ricardo, perdón. Ya me sacaron todos. No, es la que falta hoy, la que falta. Es que ya completamos el bingo lleno, cartón lleno. Ricardo. ¿Te llamás Antonio o Ricardo? No, Ricardo, Ricardo. No, quizás te llamás Antonio. A esta señora no la conozco, la verdad. No me conoces. ¿Me estás haciendo reír a mí? No, me siento que me mandaron a alguien así como Antonio o Ricardo, le dice como que... Tachi, ¿qué están viendo ustedes, chicos? Bueno, se llama Ricardo o Antonio. Chicas, están tres al frente hoy. No quiero que no vuelvan a estar al frente nunca más, ¿eh? Tengan cuidado porque hoy debería estar raro todo. Están nerviosas, Nico. No, están nerviosas. Yo no te digo, Ricardo. Estoy nerviosas. A ver, Ricardo. A ver, Inés. No, son mis hermitas freles de toda la vida. Se la nota alterada. Acá estaba muy mal esta mujer, ¿eh? Estuvo en el corte, ¿eh? Estaba muy mal. Ah, estaba acá en el corte. Estaba en el corte. Estaba temblando, estaba muy mal. ¿Vos lo conocés a él? ¿Lo conocés a Ricardo o no? No lo conozco. No lo conocés. ¿Vos la conocés a ella? ¿Qué miras, balón? Me parece cara conocida en serio. Te lo vuelvo a repetir. Mirá. Ah, bueno. Se parece a... Claro. ¿Qué sé yo, viste? No sé. Pero yo quiero escuchar la verdad de su boca, Nico. La verdad de tu boca. ¿Cuál es la... Perdón? Decirlo. Yo quiero escuchar la verdad de su boca. ¿Cuál es la verdad de su boca? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué la abandonaste a mi hija? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque tenía miedo. Pobre hombre, tenía miedo. ¿Qué iba a hacer? No le den letra. No pensó antes en lo que hacía. Obvio, tenía miedo. No pensó antes en lo que hacía. Parate, voy a decir una cosa. Esas preguntas ya las hicimos nosotros. Apártelo. ¿Qué más quieres saber? ¿Querés conducir el programa? No, está bien. No, querida. ¿Qué te crees? La verdad que... Mirá, quiero saber, qué sé yo. ¿Cómo andas? ¿A dónde te vas a vacaciones? Y no sé... ¿Te metes en un problema? ¿Qué hace esta señora acá? ¿Qué hace esta señora acá? Quiero saber por qué él abandonó mi hija. Perdón, no, pero díganle a Lucichu Bamajo que si me puedo meter en el programa y empecé a preguntar a los invitados. Disculpá, ¿eh? ¿Qué tenía curiosidad? ¿Qué? ¿Cuál, señora? ¿Lo que está haciendo? No sé qué sé yo. Todos preguntan acá. ¿Por qué no le preguntás a ella? ¿Para, para, para, para? Nico, ese señor lo estafó. ¿A tu mamá? Sí. Y si dice que no la conoce. Yo la conozco a la señora. No, paren, chicos. Paren. Nos están tomando el pelo. Por eso yo... Me están tomando el pelo. Ay, 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 ay.